Buenos días, estamos llegando aquí a otro de los miradores representativos de las Arribes del Duero, el mirador del Picón del Moro, que estamos aquí a punto de culminar. Los picones son roquedos, roquedos muy altos, situados en lugares bastante inaccesibles, y aquí estos miradores se conocen con el nombre de Picón, y este es el Picón del Moro, una plataforma un poco suspendida, y aquí lo tenemos, espectacular, espectacular.